Inicio pues como una idea aquí con todo este proceso de sensibilización desde la Escuela de Música y que no solo miren o disfruten de lo que hacemos en la Escuela de Música sino también que se disfruten de eventos externos al municipio con diferentes entidades que se vinculan al trabajo que ya venimos haciendo como es en este caso Bellas Artes, Bellas Artes que es un instituto en este momento ya es universidad es una de las universidades ya más importantes de Medellín y con más trayectoria en la actividad cultural en las artes plásticas, en la música y en el teatro entonces junto con el maestro José García que es gran clarinetista, conocido mío, ex profesor mío entonces iniciamos como esta labor de vender una idea que ya existía en Medellín que se llama Clari e Afit entonces pues les propusimos la idea de descentralizar que lo que estamos haciendo de traer el conocimiento a los pueblos, que no se seque solo en la ciudad entonces de allí surgió, este es el primer evento que hacemos el primer evento que hace Bellas Artes como con este nivel, con estos profesores pero estamos seguros que no va a ser el único y no va a ser el único lugar donde se va a hacer este tipo de eventos se llama Bellas Artes Guatapé 2012 Campamento de Verano es un campamento de verano pues se realiza aquí en estas locaciones Guatapé que tiene pues toda la infraestructura para responder con un evento de ellos es un campamento donde vienen clarinetistas del mundo sobre todo de aquí de Suramérica, de Colombia y obviamente de Medellín es una convocatoria que se hace para los clarinetistas profesionales o que en este momento se encuentran estudiando clarinet ya que la trayectoria de los maestros que vienen a dictar los talleres pues es amplia contamos con la presencia del maestro Javier Asdru Alvinasco que en este momento es jefe de cátedra de doctorado y maestría de AFIT él es colombo mexicano la presencia también de José Gómez, viene de Bogotá y José Antonio García que es el clarinetista en este momento profesor de cátedra de Bellas Artes y el que está organizando el evento ellas son las Cuotas por Colombia y vienen Fernando Silveira que es uno de los clarinetistas y compositores más importantes en este momento de Brasil junto con Ovanir Boussi también de Brasil y viene Calvin Folwell de Estados Unidos que son clarinetistas que en este momento están haciendo historia por su... son pioneros en algo, son pioneros en composición, son pioneros en su música entonces lo que estamos tratando de traer acá no traer un artista internacional por traerlo sino porque realmente deje un granito de arena aquí en el conocimiento de los grandes músicos que tenemos en Medellín como lo dicen varios maestros aquí en Medellín y aquí en Colombia ya tenemos los músicos en capacidad para hacer este tipo de clases pero por eso estamos buscando ser pioneros o sea que nos traigan ideas pioneras para seguir ejecutando la música aquí en nuestro Antioquia, en nuestro Colombia la actividad iniciaría pues estaría el 21 al 25 de agosto como les digo este taller está dirigido únicamente a músicos profesionales y a músicos que se vienen incluso de países de aquí de Sudamérica hasta aquí hasta nuestro Guatapé para aprender y para aprovechar este taller pero hay algunas actividades que están abiertas al público son unos conciertos que se van a hacer el martes 21 a las 7 y media de la noche donde va a abrir el concierto el Cuarteto de Clarinetes de Bellas Artes eso aquí en el Templo Parroquial el jueves 23 también habría un concierto pero esta vez con los profesores que vienen a dictar el taller sería también en las instalaciones de la parroquia el viernes habría concierto con los profesores este sería en el auditorio de la Escuela de Música y el sábado volvemos a hacer concierto aquí en la iglesia con el coro de clarinetes que sería ya la convocatoria de todos los músicos que se participaron los que están de asistentes, obviamente los músicos de Guatapé que tienen entrada libre por ser anfitriones algunos profesores de la escuela y ese sería como el concierto final entonces para la comunidad los conciertos serían martes, jueves y sábado a las 7 y media de la noche en la parroquia Nuestra Señora del Carmen para que estén todos invitados, para que todos asistan y hagan parte de este primer evento que vamos a hacer en Guatapé ¿Cómo se logra la gestión para que este evento?